El domingo 18 de agosto será un día muy especial para la familia Geimonat de Roca. Es que hijas, yernos, nietos, bisnietos y amigos festejarán los 100 años de Dolores Trujillo o Lolita. Hoy nos cuenta sobre su familia y cómo celebrará un siglo de vida. Mire, mis hijas me hacen una fiesta, así que espero que se siera linda, porque son muchos los invitados, porque son amigos o porque son familiares. Y tuvimos el gusto de que vayan todos los familiares. Nació en provincia de Buenos Aires y luego de algunos años se radicó en Roca. Cerca de Bahía Blanca, San José queda más cerca de Bahía Blanca que de Buenos Aires. Cuando vinimos éramos chicos, porque éramos 10 hermanos y éramos todos seguiditos, pero ya grandecitos. Estuvo casada con Hugo Geimonat y fruto de ese matrimonio tuvo tres hijas que le dieron 11 nietos y 8 bisnietos. Me casé con Hugo Geimonat y bueno, tengo mis tres hijas, hermosas hijas, que me dan cariño, me ayudan en lo que pueden. Y siempre, siempre están conmigo acompañar, acompañándome todos los días, porque son grandes, trabajan casadas con hijos. Así que todos los días, a la hora que pueden, vienen. Mi nietos tengo 11, y bisnietos tengo 8. Yo a los 11 nietos que tengo, los amo, los adoro, porque ellos son cariñosos y respetuosos conmigo. Lolita trabajó en las oficinas de servicios públicos, pero también vendió billutería. Primero trabajé en una tienda y después yo quería hacer más. Y un día salgo a caminar a la mañana y fui a servicios públicos, que hacía falta una chica. Y fue un alemán, un seco, y me pregunté a qué iba, ¿no? Y me mira, a ver, léame este diario. Se lo lo hice, se lo lo hice, está bien, bueno, ahora me hace la carta de pedido. También se lo hice, bueno, parece que le gustó, y me dijo, bueno, véngase mañana mismo. A los 100 años dice sentirse feliz, y aunque hubo algunos momentos difíciles, nos revela el secreto, la clave para estar tan plena. El secreto es tener esos dos ingredientes que yo le digo, ser responsable y positiva. Porque si usted tiene esos dos, o la persona que tenga esos dos motivos, pasa la vida mejor, más feliz. Siempre le gustó estar elegante, arreglada y de buen humor. Para Lolita, llegar a los 100 años de vida es una cuestión de actitud. Mire, yo soy feliz, y he sido siempre feliz. ¿Y usted se cuida para comer? No, yo como de todo. ¿Qué come? ¿De todo? De todo, de todo. Lo que sí soy muy golosa. A veces cuando como de más una comida, me hace mal. Pero como de todo. ¿Qué le gusta más, lo salado o lo dulce? Lo dulce. Puedo tomar, pero me gusta el vino dulce y blanco. Mire, media copa, más de media copa no. ¿Alcanza y sobra para brindar? Sí, lógico. Con dos mujeres que la ayudan en su casa, hoy te mostramos esta historia. Celebramos también la vida de Lolita. Ella me ayuda, que ya es la secretaria mía, le sigue todo, ¿no? Porque eso sí, un poco la memoria, el oído yo, pues soy operada del oído. Y tengo un audífono, por supuesto. Así que muy bien a veces no escucho. No, a veces me pongo lente, pero sí leo. Si la letra es grandecita, la leo. Nuestra hermosa abuela de esta historia, que en un viaje en su memoria, contó qué significa llegar a los 100 años de vida. Celebramos también la vida de Lolita, una mujer increíble por su fuerza interior, que nos deja un mensaje lleno de amor. ¡Felicidades, Lolita! ¡Felicidades, Lolita!